¡Ja, ja! ¿Qué hacemos aquí? ¿O en serio? ¡Hermano, un montón! ¡Hermano, ja, ja, ja! Esto igual son tres. ¡Ay, mierda! ¡Ay, co... ¡Esa! Aquí estamos en Warzone 3, por fin. Este mapa me recuerda honestamente a Blackout. Muchos van a decir que les recuerda a Verdes. A mí no. ¡Ey, hermano! ¿Dónde hay mierda? Hay armas. ¡Bruh! Me está jodiendo. ¿Vaya armas? ¿Qué es esto que... ¿Qué? Granatermo. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Hermano! ¡Esta mierda está rota! Bien, me la voy a dejar y luego en el armamento la volvemos a obtener. Primera cosa que digo y primera cosa que hago. A tirar esto por acá por si acaso. A llegar esto por acá por si acaso. Y nos quedamos acá. Estoy escuchando pisadas. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! Amigo, no sé qué mierda acaba de pasar. Pero, hermano, la kill que acabo de hacer fue tan insana. En teoría en este juego ahora hay slide cancel. Así que vamos a probar. Aquí tiene una pinta de que hay alguien. Bien, ahora se coge el contrato rápido. Eso me gusta. Bien, vámonos a... ¡Uy, me da 7000! ¡Vaya, hermano, me cagué! Llegamos. Y antes de hacer cualquier estupidez, vamos a revisar que no haya nadie. ¿Qué mierda acaba de pasar, hermano? ¿Por qué se rompió? Vamos a tirar uva, ¿ven? ¡Ah, estoy solo! Ah, entonces relajadísimo. ¡Ay, tengo a alguien debajo de encima! ¡Ven! ¡Qué asco! ¡Ay, coño! ¡No, no, no! Este me va a... ¡Ese me lo va a meter! ¡Estoy diciéndole y me lo... ¡Ay! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Soy un monstruo! ¡Soy un monstruo! Acabo de ver una cabecita por ahí. No sé, vamos a inspeccionar esta zona. Soy Dr. Gadget. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé qué acaba de intentar, pero casi, casi, casi me da. Vamos a llegarle por la tirolina. Después de ponernos plaquitas. Por favor, dime que no vas a estar ahí. ¡Exacto! ¡Ay! ¡Bro! Que espérate, un jugador profesional de Warzone. Vamos a coger nuestro armamento y vamos a dejar de chillar de una vez. ¡Y tenía que haber una p***! Y vamos a dejar de chillar de una vez. Mi gente, si el video les está gustando, los invito a dejar su like, suscribirse y comentar alguna cosa en la barra de los comentarios. Y ahora sí, continuemos. El que quiera ser Tim, caiga en el estadio. ¿Qué les pasa a ese enfermo? ¿Será que voy o no? Sí. Alguien nos va a traicionar. Ah, qué linda se siente de verdad la movilidad. Ahí tenemos a alguien. ¿En verdad están haciendo equipo? ¿Qué hicimos equipo en serio? Hermano, es un montón. Hermano. Esto es Warzone 3. Esto es el significado de Warzone 3. Esto creo que es lo más divertido que me ha pasado nunca en Warzone. Pensé que iba a ser mentira, hermano. Pensé que iba a ser mentira. ¡Ay, c***! ¡No, no, no! Dime que no me van a arrematar. Dime que no me van a arrematar. Dime que no me van a arrematar. Ay, bien, 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 bien. Pero mejor me quedo junto a ellos porque luego me llegan a confundir y... Claro, ellos deben estar hablando por chat de voz y como yo estoy grabando... ¡Ay, mi a**! ¡Ay, c***! Bueno, ahora nuestra misión primordial es volver al estadio, ¿ok? Nuestra misión primordial es volver al estadio. No, aquí no hay de otra. Bien, 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 bien. Estamos, 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 estamos. Me di tu placa, brothers. Me da miedo confundir a uno de mis compañeros con un enemigo, hermano. ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Uf, es que me da miedo que me empiecen a atacar. Ey, mira, me llevo esta arma que está full cheta. Me llevo esto. I think there are players helping each other. ¡No me digas! Mierda, mierda, no tengo placas. Estamos rodeados y no tengo placas. ¡No, no, 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 no! ¿Qué arma es esta? Vamos a lootear un rato porque necesito placas. Mira, aquí debería encontrar placas. Exacto. Te imaginas que ahora los banean a todos por jugar en equipo. Sería muy loco. Espérate, ese es el enemigo o no. Espérate, espérate, espérate. Es que creo que no. Espérate, espérate, espérate. Pero bueno, en fin. Creo que ya estuvo bueno. Ya es hora de jugar Warzone como se debe jugar. Ya nadie es amigo de nadie. Yo creo que ya esto ya se disuadió hace rato. Voy a ir por ese maldito que está campeando en esa zona de allá. ¿Puedo saltar esto, por favor? ¿Puedo saltar esto, por favor? Gracias. Vale, están aquí arriba. Vale, aquí hay uno. Aquí hay uno porque le estoy viendo traspasar la pared, creo. A tu casa. ¡Ay, no mierda! Creo que este era equipo. Definitivamente es la mejor partida que he jugado en mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!